¡Vivente! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Una bulla rojo y rojito! ¡Una bulla rojo y roja! ¡Una bulla rojo y 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 rojo! ¡Una bulla rojo y 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 rojo Los campesinos, los doctores transportistas, los sacerdotes, los pescadores, los extenderos, los indígenas, los pueblos, nuestra mujer es revolucionaria, madres del barrio, cuidando el solitario. ¡Viva las madres del barrio! ¡Y todo esto es el socialismo! Con maracu Gadotапo Manca Ruiz Son pico mayan Te derrotamos verba ¡Vamos! 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 ¡Vamos!